En el programa de hoy vamos a ver cómo hacer un desayunador con mucho gusto. Veremos una cimera en Silestone Calacata Gold, un proyecto hecho en blanco brillo y cómo resolver un ángulo complicado en la zona de la placa y del fregadero. Quédate y lo descubriremos juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y las cocinólogas a nuestro canal. Y hoy estamos dentro de un proyecto de una cocina que tiene una forma cuadrada pero que en un punto hace una forma irregular. Y vamos a empezar por las medidas. De ancho, de lado a lado, nos presentamos con 3,60 metros. Y la pared de las torres también mide 3,60 metros. Luego, poco a poco, os iré explicando esta zona de la placa y del fregadero porque aquí hay un quiebro, había un corte de ángulo que teníamos que resolver. Los clientes nos pedían una zona de office, una mesa donde poder estar toda la familia junta y poder hacer las comidas y las cenas. Máxima accesibilidad a todos los muebles, que fuera muy sencillo poder acceder a todas las partes de la cocina. Súper importante, crear un espacio, un desayunador, una zona que le tuvimos que dar una vuelta para que no fuera todo en color blanco y poderlo combinar con la madera. Así que lo que hemos creado es un pequeño espacio con esa forma de puente que tanto nos gusta. Quiero enseñaros poco a poco todos los muebles para que veáis cómo abren y cómo cierran. Pero antes, tengo que decirte que si ahora mismo estás intentando diseñar tu cocina y no consigues sacar ese proyecto que a ti te gusta, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información y ahora si te quedas conmigo iremos descubriendo mueble a mueble todos los puntos que tiene este proyecto. Una familia compuesta por cuatro miembros que desayunan, comen y cenan todos los días en la cocina necesitan un buen espacio para poder hacerlo. Así que decidimos instalar esta mesa que mide un metro cuarenta de largo y ochenta centímetros de ancho. Es verdad que con menos espacio también pueden comer cuatro personas, pero creo que esta medida es perfecta para cuatro comensales que utilizan la mesa todos los días. Como os decía al principio del vídeo, queriendo romper un poco con todo el blanco del proyecto, creamos este espacio, que es un desayunador, una pequeña zona para tener todo el pequeño electrodoméstico y quiero explicártela poco a poco. Comenzamos por los dos muebles superiores. Son dos muebles con fondo 60 centímetros que se abren con pulsador. Simplemente tocando la puerta se desliza hacia arriba y quiero que sepas que podemos regular cuánto queremos que esta puerta abra hacia arriba. Por lo tanto, ningún miembro de la familia se le quedará corta la mano para poder abrirla. En la parte de abajo dos abatibles también con apertura superior. El sistema de freno con pausa que quedan parados donde los dejamos. Y fíjate qué bonito hace que todo el interior del mueble esté a juego con los paneles que hemos colocado por la parte de atrás. Así queda fundido completamente con el panel trasero. Hemos instalado también el tirador, el gola en color negro porque le daba un toque diferente a este proyecto. Crear todo este espacio en la zona superior con encimera nos permite tener los pequeños electrodomésticos y a la hora de hacer los desayunos. Tenerlo todo aquí concentrado. Y como puedes ver en la parte inferior hay dos gavetas que no tienen corte de cubertero porque linealmente entendíamos que quedaba mucho mejor dos gavetas. Pero cuando lo abres descubrimos que en el interior hay un cajón oculto. Son cajones que ocultamos adrede para que no se vean tantos cortes en la parte de fuera pero que funcionalmente nos dan el mismo espacio en la parte interior. Ya sé lo que estás pensando que puede que se pierda un poco de tiempo a la hora de abrir uno y después el otro. Pero claro, en diseño nos gustaba mucho más que sólo hubiera un gola y un corte en el centro. En la zona del fregadero y de la placa tuvimos que adaptar los muebles a la forma que hacía esta pared. ¿Qué cuánto mide? Mide un metro ochenta en la primera parte hasta el vértice y un metro cincuenta en la segunda zona. Por lo tanto instalamos un mueble bajo fregadero de 80 centímetros de ancho. La primera parte un sitio perfecto para tener los pequeños productos de limpieza que por cierto nuestros muebles bajo fregadero siempre vienen revestidos en tablero marino. Una madera que aguanta mucho mejor que las demás la humedad. En la parte inferior vienen equipados con dos cubos de basura pero fíjate todavía qué espacio deja a los lados para poder tener concentrados todos tus productos de limpieza. El fregadero en la parte superior en este caso es de 54 centímetros. Ya sabes que a partir de 50 centímetros de ancho entra la bandeja del horno perfecta plana. Un problema siempre que hay que fregar la verdad. A continuación encontramos el lavavajillas. Como siempre lo dejamos integrado para que no llame la atención. Y en esta zona aquí tenemos un bajo placa de un metro veinte de ancho. 84 centímetros de alto y solamente 6 centímetros de pata. Ya sabéis que siempre pongo el pie para que veáis la poca distancia que dejamos al suelo. Suficiente para cuando te acercas a la encimera que tus pies no tropiecen. En la zona superior le hemos dejado nuestro famoso cubertero en madera de olivo con el fondo en grafeno. Que qué bonito abres este cajón y te olvidas de todo el plástico y lo ves tan bien compuesto. En la zona intermedia claro como es una gaveta tan grande nuestros clientes la han aprovechado todavía para sartenes y para cazos. Y en la zona inferior con el separador de tapas que ordenadito queda todo dentro de los cajones. Con estas chapas laterales conseguimos que ningún mango se escape de dentro del cajón. Así tendrás bien ordenados todos los cajones de tu cocina. ¿Cómo hemos resuelto este espacio que quedaba en la pared de torres? Pues comenzamos con un mueble vertical 2 metros 28 de alto 50 centímetros de ancho. Dentro es un despensero. Nos sirve con estas zonas interiores para poder regular las baldas a la altura que más nos interese. Pero algo que me canso de decir en todos los vídeos es los cajones interiores. Fíjate qué diferencia tan grande hay para poder coger un envase de la parte de atrás con un cajón que cuando lo tienes que resolver dentro de una balda que muchas veces si no tienes la altura suficiente no vas a poder llegar con facilidad. Y es que este tipo de muebles tienen que ser muy cómodos porque vamos a llegar en muchas ocasiones y tener que encontrar justo el alimento que nos gusta. Estás fijándote que viene esta pieza metálica de arriba abajo dentro de la puerta. ¿Sabes lo que es? Es un tirante que viene instalado para conseguir que las puertas de mucha altura queden siempre erguidas. Si se pandean o pierden su verticalidad actuamos sobre la llave que trae en la parte de arriba y conseguimos que vuelvan a quedar rectas perfectas. Para abrir todas estas torres hemos diseñado los golas verticales. Son golas blancos que cruzan los muebles y que nos permiten en este caso abrir a derecha o a izquierda. Aquí hemos dejado en la parte superior dos zonas con balda y en la parte inferior volvemos otra vez a lo mismo porque entre más abajo vengamos con los departamentos para guardar más cómodos todavía son los cajones interiores porque nos permiten hacer montones y organizar mucho mejor como en este caso los envases. Estos electrodomésticos que estáis viendo se han reaprovechado y se han reinstalado del proyecto anterior. Así que si estás pensando en cambiar tu cocina pero tus electrodomésticos funcionan no te preocupes no hay ningún problema. Básicamente son modulares podemos dejarlos instalados y el día que se termine su vida útil se cambiarían por otros nuevos. Y aquí tenemos un frigorífico americano de Whirlpool de cuatro puertas que a mí particularmente me gustan más que los que conocíamos hasta ahora de dos puertas porque el espacio interior cambia mucho. Miden 92 centímetros igual por fuera pero claro cuando abrimos sus dos grandes puertas encontramos un espacio tan amplio en su interior y es que mide 90 centímetros de alto y 80 centímetros en el interior. Claro esto nos va a dejar tener muy bien organizado todo el frío que tenemos dentro del frigorífico y si tenemos algún envase alguna fuente con mayor tamaño también estoy seguro de que nos va a entrar. En la parte inferior viene equipado con dos puertas que se dividen en dos espacios dos cajones y dos cajones y dos bandejas. Esta parte inferior mide 70 centímetros y está muy bien que el congelado se divida en dos zonas porque lo podemos repartir más uniformemente. Este tipo de frigoríficos lo hemos instalado en otros proyectos. Te dejo aquí arriba el enlace por si lo quieres volver a ver. Así de esta forma hemos terminado toda la pared de torres. Frigorífico americano cuatro puertas, torre de horno y micro y un despensero con todo lo que necesitas para hacer tus comidas. Normalmente cuando vemos una encimera con betas estamos acostumbrados que sea Decton pero en este caso hemos utilizado el Silestone. ¿Qué modelo? El Calacata Gold que viene con esta beta que no está demasiado marcada, no está muy pronunciada pero sin embargo cambia el aspecto ya no es una encimera blanca completamente. Hemos trasdosado también todo el frente, toda la parte de atrás y aunque en este proyecto si se utilizaron azulejos en el resto de la cocina podíamos haber editado colocarla aquí, se decidió para que fuera más sencillo de limpiar porque siempre en la zona de cocción llevamos tantas salpicaduras que si viene todo en una pieza es mucho más sencillo después de limpiarlo. Y aquí los muebles claro se tenían que adaptar a la forma de la pared así que nos dejaban una parte aquí atrás muerta. La utilizamos para colocar esta pieza, se llama el twist y cuando pincho en el centro giro muy sencillo y descubro dos tomas de corriente. ¿Dónde hacen falta siempre tomas de corriente? Yo creo que es necesario al lado de la placa de cocinar tener siempre algún enchufe por si utilizamos algún pequeño electrodoméstico o un robot de cocina que necesite estar conectado. La parte superior encontramos tres muebles plegables. 80 centímetros, 70 centímetros y 1,20. Y te quiero explicar porque ¿cuánto abre este mueble hacia arriba? Pues fíjate abierto completamente casi 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 llega a los 2,50 metros. No te preocupes si tu cocina no es tan alta tenemos dos reguladores. Un regulador que pasa un poco de los 90 grados más o menos quedaría por aquí y otro que da un poco menos de 90 grados. Con esto resolvemos dos puntos. Uno que no golpee en el techo y dos que sea algún miembro de la familia que si se abre completamente no llega a cerrarlo con esto lo tenemos solucionado. Puede que estés viendo dentro de este mueble un escurre platos. No es normal, no es un mueble que venga preparado para colocar un escurre platos pero con el consentimiento de nuestros clientes y a petición de ellos le hemos dejado dentro el sistema de escurre platos. Hay que vigilarlo y hay que tener cuidado no quede nunca humedad en la base pero justo delante del fregadero puede ser muy útil. Y estos muebles por si tienes las manos mojadas le instalamos un tirador interior así es mucho más sencillo poder abrir y cerrar sin tener que mancharlos en la parte de fuera. El de al lado nos pasa igual pero ya no viene instalado con escurre platos. Ellos nuestros clientes han dejado este espacio para colocar todos los platos y claro al hacer este ángulo tan pronunciado delante necesitábamos colocar estas piezas de ajuste para poder cambiar y venir hacia el mueble de la campana. Súper mueble de campana plegable un metro veinte de ancho con una campana boxing plus de 90 centímetros en el centro que todavía nos deja un espacio de 15 centímetros a un lado y de 15 centímetros al otro. Así fíjate cuánto producto podemos dejar en su interior y todavía aunque tenga la campana instalada nos deja mucho espacio para poder guardar como en este caso botellas de aceite y pequeños envases. Y toda esta encimera yo creo que no sería tan útil si no tuviéramos nuestra iluminación. Nuestra iluminación led que viene en la parte de delante del mueble y que se enciende y se apaga con un interruptor touch. Creo que el sitio casi casi obligado donde deberías de poner iluminación en tu cocina es justo encima del fregadero porque te ayudará cuando estés limpiando comida o cuando estés fregando. Hoy hemos visto cómo es este frigorífico americano de Whirlpool de cuatro puertas. Cuánto espacio interior deja dentro en sus baldas. Cómo reaprovechar los electrodomésticos y dar una segunda vida al cambiar la cocina. Un desayunador, un espacio perfecto para concentrar el pequeño electrodoméstico en tu cocina con un metro cuarenta de largo. Cuatro personas en esta familia que desayunan comen y cenan. Ya sabemos la mesa, el ancho y el largo que necesitan para comer cómodamente. Te he dado una clave de cómo hacer con los muebles plegables para saber si van a golpear o no van a golpear en el techo y forrar todo el frente de tu cocina para no tener ni un solo problema con las salpicaduras y las juntas de los azulejos. Si quieres saber mucho más acerca de nosotros te animo a que pases por nuestra página web www.cocinascjr.com y también que te des una vuelta si te ha gustado este vídeo por nuestras redes sociales sobre todo por instagram porque todos los días subo un montón de contenido fresco a sus historias. Me ha encantado enseñarte todo este proyecto. Me ha encantado explicarte cómo combinar en una parte la madera y el color blanco. ¿Y sabes qué? Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Empieza así, empieza así. Uy, deja de mueble, mueble ahí. Se adaptaran en sí mismos, no, quieto, 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 mucho adaptar me parece. Así que si no te adaptas. Es el tablero madrimar, madrimar, madri, 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 Hay que una familia de cuatro miembros Fuera a comer ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Terminado!